Llevo ya más de 24 horas probando la beta número 1 de iOS 18 y aquí les van un poquito mis impresiones. Si quieres probar esta beta, que no te lo recomiendo que lo hagas porque tiene algunos errores, no tantos como se hablaban el día de ayer antes de que saliera, pero si quieres irla a probar tengo un video donde te enseño cómo instalarla. Si también no te sale la actualización y quieres probarla, también tengo otro video donde te explico cómo unirte al programa de desarrolladores de Apple. Y si ya la tienes, déjame acá abajo en los comentarios cómo te va esta beta a ti y en qué dispositivo la estás probando. Lo primero que hay que mencionar de esta beta es que el dispositivo sí, sí se calienta bastante. De hecho me llegó a saltar una notificación en el iPhone de que la recarga iba a pausarse y debía esperar hasta que el iPhone se enfriara o tomara una temperatura normal para que se pudiera seguir cargando el dispositivo. Esto tenía ya un ratote que no me salía y básicamente eso me salía cuando utilizaba cargadores MagSafe en entornos de Sol Directo, por ejemplo en el coche. Pero con esta beta me volvió a salir esa notificación de que el iPhone estaba caliente y no se podía cargar. Digamos que ese es un primer fallo que tenemos. Un segundo fallo que también tenemos es que las animaciones no son tan fluidas. Yo tengo acceso a dos dispositivos, el mismo modelo de iPhone y uno está con iOS 17.5 que es la última versión oficial y otro está con iOS 18. Estuve utilizando un largo tiempo ayer iOS 18 y cuando agarré el otro dispositivo que tenía iOS 17 se siente la fluidez, se siente todo lo pulido que ya está ese sistema. Entonces sí, tal vez en el momento que lo estás ocupando no sientes que sea tan lento tu dispositivo. Pero cuando regresas al mismo dispositivo que tiene otro sistema operativo, ahí es cuando te das cuenta que realmente tu iPhone está un poco lento y que las animaciones no son al 100 fluidas. También en estas 24 horas he tenido dos crasheos, uno en la aplicación de fotos y otro en la aplicación de YouTube. Y de hecho extrañamente en el iPhone que lo estoy probando es de 128 GB. Tengo activo iCloud y me llegó a mandar una notificación de que ya no tenía espacio en el dispositivo. No sé si esto fue un error o qué pasó, pero cuando me metí a ver la gestión del almacenamiento me aparecía que la fototeca o las fotos estaban ocupando 50 GB en el dispositivo. Cuando normalmente ocupan aproximadamente 10, 15 GB, a lo mejor hasta 20, porque sí suelo estar utilizando mucho contenido de video en el dispositivo. Minutos después, como a los 3 o 4 minutos, me volví a meter al almacenamiento porque de hecho hasta el iPhone se hizo lento y sentí que ya iba un poco mejor. Iba fluido, me metí al almacenamiento y ya nada más me estaba ocupando 18 GB de almacenamiento. Entonces, no sé si fue como tal un error del sistema o la aplicación de fotos como tal borró archivos que no se estaban utilizando en la máxima resolución. Entonces, me crasheó la aplicación de fotos. En la aplicación de fotos yo estaba borrando fotos viejas y YouTube me crasheó subiendo un reel. Ahí fue donde me crasheó. Supongo que eso es parte de que los desarrolladores actualicen sus aplicaciones. Fuera de eso, he tenido como unos pequeños bugs en el centro de control. Cuando intentas ajustar los íconos, puede que o se te cierre el centro de control o directamente no reconozcan bien el gesto que tú estás realizando. La duración de la batería en general ha sido, pues, bien, bien a secas. No les podría decir que es una beta que esté drenando mi batería o que se me esté acabando muy rápido. Y tampoco les puedo decir que me esté durando mucho. O sea, me dura menos que en iOS 17.5, pero no al grado de que tenga que estar todo el momento con el cargador. O sea, dura menos. Se siente como un iOS 17 mal optimizado. Así. Donde he notado que tiene fallos esta actualización es en las cosas que actualizaron. Por ejemplo, cuando tú activas la linterna, esa nueva animación que tienes de la linterna se siente que todavía no está pulida. Porque cuando tú estás moviendo la intensidad, sientes como no es tan fluido y sientes como si le costara al iPhone detectarte. También cuando quieres cambiar los íconos de la pantalla de bloqueo, el de la linterna y el de la cámara, cuando te metes a la pantalla de personalización de los fondos de pantalla, también se siente muy lento y en algunos momentos no llega a responder. Otro bug que me está pasando es que yo tengo dos widgets o tenía dos widgets en la pantalla de bloqueo. Dos de batería. Uno con la información de mi iPhone y otro con la información de mi Apple Watch. El del iPhone directamente ya no lo reconoce y no te da la opción de seleccionar qué dispositivo quieres que te muestre en la batería. Directamente agarra el Apple Watch y lo agarra de manera automática. Así que tuve que poner otro widget porque básicamente no funciona ese y yo no tengo activo el porcentaje de batería. También donde he sentido bastante lento el dispositivo es dentro de configuración y en la opción de iCloud. Ahí donde nos metemos a ver toda la gestión de nuestra cuenta, nuestra familia, formas de pago y todo eso y el almacenamiento que tenemos utilizado. Ahí he sentido bastante lento el dispositivo y en algunos momentos se ha quedado trabado ahí. Sí, pero digamos que a los 3-4 segundos se destraba y ya puedes continuar utilizándolo. Fuera de eso, he sentido una beta estable, una beta que no se me ha reiniciado ninguna vez el dispositivo, no me ha crashado ninguna otra aplicación y de hecho lo estoy ocupando en mi dispositivo principal, no en un dispositivo a lo mejor secundario. Es el principal, es el que ocupo básicamente para todo. He podido acceder a cuentas de banco, he podido acceder a redes sociales, he podido editar videos ahí, he podido subirles videos a mis redes sociales desde ahí. Entonces, y de hecho este video que están viendo lo estoy grabando con este teléfono. De hecho, también para hacer la prueba si es que no crashea y estoy grabando en modo cine. Entonces, hasta el momento ha sido una beta muy estable salvo las cosas que les he mencionado que de hecho, eso es lo digamos que peligroso, lo que tenemos que tener cuidado cuando instalas una beta. No es que vaya a dejar inservible tu teléfono, ha llegado a pasar algunos casos, pero no se trata de que ya no puedas utilizar tu teléfono, se trata de que va a ser incómodo en el día a día que estés lidiando con errores o con problemas que pues tú estás pagando un dispositivo que para nada es barato y que tengas ciertos problemas nada más porque quieres probar algo nuevo, algo que apenas está en desarrollo, pues creo que no está padre para todas las personas. Por eso, yo les subo aquí las novedades y ustedes pueden ir viendo lo que Apple está presentando en sus nuevos sistemas operativos. Después les voy a traer videos de WatchOS, TVOS y todas las demás actualizaciones que tiene Apple. Y básicamente eso es todo amigos. Una actualización bien, me acuerdo que leí ayer que fue el evento que Mark Gurman, que es un analista y filtrador, decía que esta era la versión con más bugs en la historia de iOS. Yo creo que ese brother no probó las betas de iOS 7 porque iOS 7 tuvo unos errores que de plano el dispositivo no te dejaba utilizar. O sea, por ejemplo, WhatsApp no habría. O sea, literal instalabas la beta y no podías utilizar WhatsApp. O querías entrar a, por ejemplo, a Netflix y de plano no habría Netflix. Todas las aplicaciones se crashaban, el dispositivo se quedaba trabado, se reiniciaba cada rato y pues ahorita eso no pasa. O sea, tiene errores, son errores con los que puedes lidiar, con los que puedes vivir. Son errores más que nada de que no está optimizado el sistema y va un poco lento, pero no es algo que te impida utilizar tu dispositivo. De todos modos, yo no recomiendo que instalen esta beta. Si es que ustedes lo quieren probar y quieren ser de los primeros en probarlo, espérense un mes a que salga la beta pública. La beta pública ya es una beta que viene ya más o menos optimizada, ya está enfocada a cualquier persona porque esta beta va enfocada a desarrolladores, a que desarrolladores estén utilizando las nuevas funciones del sistema y empiecen a actualizar sus aplicaciones o a implementar nuevas funciones dentro de sus aplicaciones. Por eso es que la beta de desarrolladores sale primero que la beta pública. Pero bueno, amigos, ojalá les haya gustado este video. Déjenme acá abajo. Quiero leerlos cómo les van sus dispositivos, en qué dispositivo lo están utilizando y básicamente algo que les quería mencionar es que a menos que tengas un iPhone 15 y 15 Pro, no vas a ver una diferencia con iOS 18 a prácticamente cualquier dispositivo. La inteligencia artificial de Apple no llega hasta más adelante en las betas. Yo creo que entre la beta 4 y la beta 5. Así que si ahorita lo instalas en un 15 Pro, es lo mismo que si lo instalas en un 10S. Básicamente es la misma opción de personalización, el mismo centro de control y no vale la pena ahorita, aparte de que esa función de Apple solamente va a estar disponible en Estados Unidos y en inglés al momento del lanzamiento. No sabemos para México y para el español cuándo la saquen. Rumores dicen que para 2025, así que ni se preocupen tanto de que no tengan el último iPhone y no puedan utilizar esas opciones de inteligencia artificial. Pero bueno amigos, cuídense mucho. Yo soy Siaco y nos vemos en mi próximo video. Chao.